A ver, a ver, a ver si me coloco. Ay, que me como una cada auto caravana. ¿Tarles Slow? ¿Dónde estamos? Muy bien. ¿Está perdido por aquí? Estamos perdidos, perdidos, ¿eh? Hey, nothing I'd rather do. Going down. Party time. My friends are gonna beat it too. ¡Gracias! La escalera arriba Y como no, es Batman Y como no, es Batman No estamos viendo a nadie, a nadie, a nadie Mira, siempre me digo, tres ciclistas en cuestión Esta carretera mola mucho Es impresionante ¡Qué pasada, eh! Es una puta pasada Esto es verde Y no lo que venden en las bolsas de lechuga del Mercadona Adiós, Batman Adiós Y no lo que venden en las bolsas de lechuga del Mercadona Y no lo que venden en las bolsas de lechuga del Mercadona Y no lo que venden en las bolsas de lechuga del Mercadona Y no lo que venden en las bolsas de lechuga del Mercadona Y no lo que venden en las bolsas de lechuga del Mercadona